Buenas noches, hola, buenas noches a todos, buenas noches a todas, buenas tardes también. Buenas noches, buenas tardes, hola, 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 buenas noches, hola Lupita, ahora sí me volvió los comentarios aquí al lado, hola Rita, ¿cómo estás? ¿Quién más me saluda? Viviana, Joana, auxiliadora, hola auxiliadora, Viviana, ya saludei, Lorena, ¿cómo estás? Hola, qué gusto también, Lorena, qué alegría, felicitas, ¿cómo estás querida? Jimena Yasso, hola Jimena, linda, ¿cómo estás linda? Anitta, Euris, Muriel, hola, hola, desde Argentina, díganme del país, díganme el país de ustedes. Lupita, México, Nívia, Colombia, Mónica Beatriz, Ana Valdez, Mildred, Franci Foronda, hola Franci, yo te escribí un correo, Franci. Sonia, Mónica, Marta Torres, Gabriela, Estela, Saram, Virgínia, Verónica, Alba, Mariana, ¿cómo estás? Desde Argentina, qué maravilla. Olga, Asley Gladys, ¿cómo estás, mis queridas? Qué alegría tan grande estar aquí, es una emoción. Cada miércoles que nos encontramos para hablar de temas pedagógicos, de didáctica, de asuntos que pueden mejorar y construir cada vez más nuestra didáctica, me dejen su comentario ahí, que yo leo todos los comentarios cuando se termina la sesión, ¿ok? Jamilé, Griselle, Kika, Carolina, Marisela, qué alegría, generosa, ay, qué alegría. Es una bendición tenerlas aquí, una bendición estar aquí. Yo agradezco todos los días este trabajo maravilloso que tengo. Por fortuna, yo no quería ser profesora, les cuento, ¿no? Mi papá me obligó a hacer un concurso y entré y terminé enamorada, enamorada de lo que hago. Blanca, Salomé, Lou, Marivana, Lou, debe ser, ¿no? María, María, ok, María. Ya vi, María Elena, Gloria, Alba, Carla, hola, Carla. Un saludo muy especial, mis queridas, es una alegría gigante estar aquí cada miércoles con ustedes. En el día de hoy vamos a tener un tema muy provocador, muy provocador. Antes de empezar, me presento para las personas nuevas que están llegando en el faro de la didáctica por la primera vez. Mi nombre es Janice Pereira, yo soy magíster en educación, especialista en didácticas socioconstructivistas para alfabetización, posalfabetización y matematización, que es nuestro tema de hoy. Les invito a las personas que están llegando nuevas a seguirnos en el faro de la didáctica. Cada miércoles tenemos un programa abierto, gratuito, donde nosotros damos una clase, una charla, sobre algún tema de la enseñanza de preescolar y primaria, pero desde la perspectiva socioconstructivista. Eso tiene que tener muy claro, nosotros no manejamos la pedagogía tradicional. Todo lo contrario, luchamos para ayudar a ir transformando esa pedagogía tradicional. Yo también ya fui tradicional un día, pero aquí en Faro de la Didáctica tenemos una comunidad grande. Tenemos ya casi 22 mil maestras, madres, maestros también, que son interesados en una didáctica diferente. Mira que maravilla. 22 mil personas que no están aquí porque buscan descargar actividad lista. No, no, están aquí porque quieren construir su conocimiento. Entonces, para mí es un honor tener todos los países de América Latina aquí con nosotros y esas maestras entusiasmadas, motivadas, didácticas, que quieren cada vez hacer lo mejor para sus estudiantes. Es un orgullo tenerte aquí. Es un honor para mí, de verdad. Sin conocerte, yo sé que tú eres una maestra muy especial, porque si no, no estarías aquí un miércoles por la noche escuchando una charla pedagógica después de tu horario de trabajo. Entonces, es una alegría de verdad tenerte aquí. El tema de hoy, como les dije, es un tema muy provocador. Sí, multiplicación y división desde preescolar. Es un tema que puede cambiar la vida de los niños y las niñas en el aprendizaje de matemáticas. Y es un tema que puede cambiar su vida también como maestra que enseña las matemáticas. Entonces, es fundamental que compartamos esta información, que compartamos este video en los grupos de maestras que ustedes están, en sus redes sociales, para que otras personas puedan también llegar y acceder a esta información, que es una información muy novedosa, muy diferente de lo que nosotros fuimos enseñados como niños, como estudiantes, y muy diferente de lo que hemos hecho tradicionalmente en la enseñanza de las matemáticas. Pero yo les puedo garantizar, desde la práctica, como maestra, porque yo soy hace 33 años maestra de niños. Es maravilloso lo que se logra con una perspectiva diferente de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo... O sea, la verdad no es tanto el cómo. Ya voy avisando, porque algunas personas dicen, ¡ay, está enrollando mucho! Y no dice el cómo. El cómo vamos a conocer en el mini curso gratis, Mágicas Matemáticas, que yo sé que la mayoría ya está inscrito. Y los que no están inscritos, vayan a nuestra página, Faro de la Didáctica, es la primera publicación de la página. ¿Ok? Está ya el formulario para las inscripciones. Más adelante voy a hablar del curso otra vez. El curso es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Cualquier persona que se interese en aprender una didáctica mágica para las matemáticas, puede inscribirse y puede participar, pero tiene que confirmar. Se hace la preinscripción en el formulario y después se confirma. Más ahorita, yo hablo otra vez sobre el mini curso. Entonces, ahora les pido, por favor, que colaboren con la divulgación de este conocimiento. Cuando ustedes dan me encanta, me gusta en el video, Facebook lo pone a circular más. Cuando ustedes comparten, otras personas tienen acceso a esta información. Entonces, vamos a hacer con que esta información llegue a otras personas que también la necesitan. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy mucho sobre los aspectos teóricos prácticos, el por qué, por qué enseñar la multiplicación y la división desde preescolar. Vamos a hablar un poquito del cómo, pero el cómo más completo vamos a conocer en el mini curso gratis, como acabo de decir, ¿ok? Entonces, no se angusten. La verdad, yo quiero aquí generar un poco de reflexión, sí. No es que yo quiero angustiarlas de forma alguna, pero hay que pensar, hay que pensar cómo vengo haciendo y cómo es que podría ser una manera diferente de hacer. Entonces, yo voy a ser provocativa hoy, y ya hago una advertencia. Muchas personas, de pronto, trabajaban de una manera diferente, pero no hay ningún problema con esto. Yo también trabajaba diferente, yo también trabajaba desde lo tradicional. Y la idea, la idea aquí es pensar cómo es que podría ser diferente, ¿ok? Bueno, lo primero, entonces, que yo tengo que decir, lo primero que yo quiero saber, yo quiero hacer una pregunta para ustedes, y yo sé que ustedes son muy participativas, yo quiero saber cómo ustedes, en general, no necesitan tener, ¿cómo voy a decir?, recelo o temor de decir, de forma alguna que estamos para criticar. No, nosotros estamos aquí para pensar. Entonces, bueno, las personas que quieran. ¿Cómo es que usted empieza la enseñanza de las matemáticas? Tal vez, ahorita, no voy a lograr leer todos los comentarios, porque tenemos aquí casi 200 personas en vivo, pero estén seguras que yo voy a leer el comentario de todas ustedes. Y es muy importante para mí, para poder conocer un poquito más a ustedes, para poder ofrecer un curso que sea pertinente con el campo conceptual de ustedes. Entonces, me digan aquí en los comentarios, ¿cómo es que ustedes empiezan la enseñanza de las matemáticas, sea en preescolar, o sea en grado primerito, o si ustedes están empezando el año en grado segundo, tercero, ¿cómo es que ustedes empiezan? Con material concreto, ok, pero ¿cómo empiezan desde qué punto? ¿En dónde empiezan? Podría ser la pregunta más adecuada. ¿En dónde es que empiezan? Pero yo creo que, ok, situaciones cotidianas, el mismo contexto del niño, de la corporalidad, pero desde la matemática, ¿cuál es el punto de los contenidos de matemática donde ustedes empiezan? Aquí me están diciendo, ¿cómo, no? Pero entonces yo no pregunté bien, yo no pregunté bien, yo debo hacer mejor la pregunta. ¿Cuál es el contenido matemático que ustedes trabajan primero? Yo creo que esa es la pregunta adecuada, porque claro, yo estaba preguntando, ¿cómo? ¿Cómo es con material concreto, con el cuerpo, ok, pero cuál es el contenido matemático que ustedes abordan primero? Porque hay unas competencias matemáticas, hay unos contenidos. Ubicación espacial, el tema, sí, Lili, nociones de números, ok, nociones básicas, la cantidad, la correspondencia numérica, ok. Muy bien, ubicación espacial, los números que nos rodean, la numeración, ok, reconocimiento de los objetos, nociones espaciales, los números de 0 a 10, ok, dinora, 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 ¿no? Yo creo que es así. Prenumérico, numeración, ubicación espacial, lateralidad, desde los números, conteo, agrupación, separación de conjuntos, dimensiones, colores, principios del conteo, conjuntos, así viene en el plano, ok, Úrsula, ok. Número y cantidad, ok. Era eso que yo quería saber, pero yo no estaba preguntando bien, ¿ves? A veces uno no recibe la respuesta y piensa que la persona no sabe responder, pero hay que saber preguntar. Yo no estaba preguntando bien. Ahora sí, veo lo que quería saber. Clasificación, orden, noción, realidad numérica. Muy bien. Excelente. Yo, como ya les dije, tal vez no logro leer ahorita todos, pero leo todos los comentarios después. Pues, pues entonces, lo que voy a decir aquí va a confrontar un poco esa práctica que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros empezamos trabajando los números, nosotros establecemos una linealidad de lo más sencillo a lo más complejo. Incluso los planes, como Úrsula acaba de decir, los planes vienen así, vienen organizados así. Los planes de trabajo que las escuelas o los países, los ministerios de educación nos plantean, vienen así. Sin embargo, lo que yo voy a hablar aquí es de algo un poquito diferente de esto. No es que no se deba trabajar eso que ustedes están hablando, claro que sí. Claro que se tiene que trabajar números, se tiene que trabajar los conjuntos, se tiene que trabajar las formas, se tiene que trabajar todo eso. Pero, lo que yo voy a proponer aquí está apoyado en la teoría de Gérard Vernot. Gérard Vernot, Gérard Vernot es francés, y Gérard Vernot nos da un aporte gigante, gigante, gigante para la didáctica. No solo de las matemáticas, pero él trabajó fuertemente en la didáctica de las matemáticas. Y el concepto que Gérard Vernot nos propone es el concepto de campo conceptual. Él rompe con esa idea de linealidad, viene eso, después viene eso, después viene eso, después viene eso, después viene eso. Nosotros todos sabemos que multiplicación, los niños van a ver en grado tercero y división en cuarto en general de primaria, ¿cierto? Y el conversatorio de hoy dice, multiplicación y división desde preescolar. ¿Apoyado en qué? En ese concepto de campo conceptual que construyó Gérard Vernot. Porque Gérard Vernot nos enseña que no se aprende una cosa hoy, otra mañana, otra mañana, otra mañana, otra mañana. Se aprende mucho más, se potencia el aprendizaje mucho más cuando nosotros trabajamos en campo. Y podemos relacionar varios conceptos de un mismo campo. Entonces, lo que yo voy a proponer aquí es que trabajamos con números, ok, trabajamos con la corporalidad, ok, trabajamos con conteo, ok, pero trabajamos con las operaciones. Y trabajamos con las cuatro operaciones desde preescolar. O sea, que primero voy a enseñar el número, después voy a enseñar a sumar, después voy a enseñar a restar, después voy a enseñar a multiplicar, después voy a enseñar a dividir. Esto está apoyado en la perspectiva de la enseñanza tradicional. Y termina, no es nuestra voluntad, de forma alguna, no es nuestro deseo como maestra, pero la metodología así planteada, desde una línea que va como que creciendo, creciendo, no potencializa tanto los aprendizajes como si nosotros trabajásemos desde un campo conceptual. Entonces, el campo conceptual apoyado en Esther Grossi, que es una matemática, hizo su doctorado en Francia, apoyado en los conceptos de las matemáticas. Hay cinco ejes, cinco ejes, cinco ejes del campo conceptual de las matemáticas. El eje lógico, que tiene las relaciones lógicas que yo hablé semana pasada. El eje espacial, el eje numérico, si quieren tomar nota ahí, son cinco ejes que componen ese campo conceptual. Forma como una telaraña, así, un campo conceptual de trabajo. Repito, el eje lógico, el eje espacial, el eje numérico, el eje de la estructura multiplicativa, que implica división y multiplicación, y el eje de la estructura aditiva, que implica adición y sustracción, suma y resta. Son los cinco ejes que nosotros debemos trabajar desde el principio del proceso. Y no solamente uno, ¿no? Empezamos en general con el espacio, después el numérico. Las relaciones quedan ahí en los conjuntos, pero no son trabajadas con consistencia en general, porque nos enseñaron así, nos piden así, incluso los ministerios. Entonces, la advertencia es esta. Voy a hablar hoy de una perspectiva bien diferente. Voy a hablar hoy, principalmente focalizando en este eje de la estructura multiplicativa. Y voy a decir por qué. Por qué nos voy a argumentar con ustedes por qué empezar también trabajando con división y multiplicación desde preescolar y toda la primaria, en diferentes niveles, pero desde preescolar. Entonces, primera cosa, son cinco R's. Eso vamos a ver en el curso Mágicas Matemáticas. ¿Cómo es que nosotros podemos implementar una metodología, vamos a mostrar una metodología para poder trabajar con los cinco R's al tiempo? Desde que empezamos nuestro proceso de escolaridad. No quedan bravos conmigo, porque yo también trabajé así, lineal, mucho tiempo, hasta que yo encontré una perspectiva de enseñanza diferente, la puse en práctica con mis niños, yo no estoy hablando de algo teórico que yo no hice, yo hice, yo puse en práctica, y si yo enseñaba así, yo empecé a enseñar así, yo empecé a enseñar mucho más. Los niños terminaban haciendo sumas con transporte, con lleva, ¿no? Como se dice aquí en Coloá, lleva uno, pero terminaban haciendo eso de una manera, pero muy dominante, dominaban, sin ningún problema. Y yo no enseñaba, yo no decía, es así. Ellos construían a partir de trabajar estos cinco R's, porque eso va generando conexiones cerebrales que va ampliando ese aparato cognitivo, que es el cerebro del niño, ¿no? La inteligencia va ampliando, porque él va estableciendo relaciones, 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 y va quedando cada vez más capaz de aprender matemáticas. Les cuento que el grupo que yo tuve, un grupo de investigación, yo era la maestra del grupo, y los doctores, yo recibí incluso orientación de Gerard Vernot directamente, porque yo trabajaba con la profesora Esther Grossi, ella era amiga de Gerard Vernot, invitaba a Gerard Vernot a Porto Alegre, Brasil, y allá hacían capacitaciones, y yo recibí orientaciones para poner en práctica con mis niños, y era maravilloso. Yo les cuento que mis niños llegaron a ir, en una capacitación, a enseñar las maestras cómo es que ellos podrían hacer con sus niños, de tanto que ellos aprendieron en ese proceso. Yo era una profesora auxiliar de investigación, yo iba y ponía en práctica lo que ellos me decían y llevaba para ellos los resultados. Mira, pasó eso, eso no funcionó, no, ese juego tenemos que adaptar mejor, así no funciona, no, así funcionó súper bien. Íbamos adaptando la didáctica para potenciar esos aprendizajes. Y nosotros trabajábamos los cinco R's. Ese grupo, yo trabajé con ese grupo en grado primero, y ese grupo terminó el año haciendo multiplicaciones en grado primero. ¿Por qué? Porque trabajamos de una manera, desde el campo conceptual. Entonces, ese es el primer argumento. Trabajar con los cinco R's potencializa el aprendizaje. Hace con que los niños vayan teniendo conexiones cada vez más complejas en su comprensión de matemáticas y puedan llegar a conocimientos grandiosos y mucho más amplios, por así decir, que si nosotros enseñamos un pedacito hoy, hoy los números de 0 a 10, primer bimestre, trimestre, después entonces, ah, voy a empezar a sumar, ah, bueno, ahora vamos a empezar a restar. O sea, nosotros terminamos restando de los niños muchas posibilidades. Y con todo respeto y amor yo les digo eso, porque yo también hice así. Yo también enseñaba así, primero los números, después la suma, después la resta, y así sucesivamente. Entonces, el primer argumento es, es mucho más potente. Segundo argumento, ¿por qué entonces la estructura multiplicativa desde preescolar? Otro argumento. Porque la estructura multiplicativa implica división y multiplicación, como yo les hablé. Y nosotros empezamos incluso con un juego que se llama juego de repartir. Muchas profesoras que ya tienen los libros de matemáticas ya están aplicando. Entonces, yo veo que está entrando un montón aquí de comentarios. Pueden dejar ese comentario que yo leo. No leo ahorita, porque estoy haciendo la clase, pero después yo leo todos los comentarios de ustedes, ok? Ya veo que las compañeras están colaborando ahí, poniéndolos, ayudando las compañeras con los cinco R's. Muy bien. Entonces, la división... Bueno, bueno, voy a volver un pedacito atrás. Todos sabemos que se aprende mejor matemáticas a partir de problemas. Sí o no? En esto yo creo que estamos todos de acuerdo. Que los problemas, las situaciones problemas de la matemática son lo que genera la construcción del conocimiento. No es que yo voy a decir, este es el uno. Ahora vamos a sumar cinco, más dos. Es siete, que yo voy a mostrar para los niños. No es así que los niños aprenden mejor. Estamos de acuerdo que es a partir de la proposición de problemas, de la provocación de problemas cognitivos en el área de las matemáticas. Eso es lo que hace con que ellos se interesen, aprendan, estén motivados. El mayor problema que tenemos en las cuatro operaciones, el mayor problema, y de la vida real también, es la división. Es el mayor problema. Porque si un niño, vamos a tomar una situación real. Ustedes dicen que hablan desde las situaciones reales con los niños, desde la cotidianidad. Ok. Entonces vamos a tomar una situación real. Un niño tiene dos bombones de comer, ¿no? Vamos a poner chocolatina. Tiene dos chocolatinas. Y él gana otras dos chocolatinas. Él queda con cuatro. Y en la vida real, él no tiene un problema. El problema es comer las chocolatinas. Pero él no tiene un problema. Pero cuando la mamá tiene tres hijos y entrega una chocolatina y dice, reparte con tus hermanos, ahí sí hay un problema. Porque ¿cómo es que voy a repartir equitativamente esta chocolatina? Y más, son tres hermanos y vienen cuatro pedacitos. ¿Cómo voy a repartir igual? Porque doy un pedacito para un hermano, un pedacito para el otro, un pedacito para el otro y queda un pedacito. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese pedacito para que quede igual para todos? ¿Qué tengo que hacer con ese pedacito? Tengo que partir ese pedacito otra vez en tres partes para poder repartir igualmente con mis compañeros y con mis hermanos, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros pongamos en contexto la división porque es un problema real. Un problema que los niños enfrentan en la realidad. La repartición con los compañeros. Ustedes no enfrentan problemas cuando los niños están en presencialidad, están en grupos y tienen que repartir. Y tienen que repartir a veces, pongo una caja de útiles. Entonces, siempre trabajé en escuelas muy pobres. Los niños de favelas, de barrios muy pobres. Entonces, yo tenía las carras de colores porque los niños no tenían. Y yo ponía una caja de color en cada grupo. Y era un conflicto. No, yo voy a quedar con eso, yo voy a quedar con eso. Entonces, o sea, repartir, compartir, esto sí es un problema de la vida real. Entonces, tiene un significado simbólico. ¿Se acuerdan que la enseñanza está apoyada en un R simbólico, un R socioemocional y un R procedimental? Desde el hacer, ¿no? De la didáctica, desde la didáctica estoy hablando. Hay un componente simbólico de significación grandísimo en la división. Que es interesante para los niños. Porque está dentro de los problemas que ellos enfrentan en la realidad cotidiana. Que es el repartir. Los niños de preescolar con cinco, seis años, están en plena fase egocéntrica. Están apenas empezando a salir de ese momento de egocentrismo. Y es muy importante. No solo para su formación matemática, pero también para su formación socioemocional, el aspecto de la división. Entonces, sí, es fundamental que nosotros empecemos a trabajar con la división, con la repartición, desde preescolar. Y la multiplicación entra. ¿Por qué? Porque es la operación inversa de la división. No tiene como quedar afuera. No tiene como. Si yo empiezo, si yo trabajo adecuadamente, la multiplicación entra ahí también. Deja ver aquí. Muchos niños tienen muchas dificultades con las tablas. Yo estoy segura, si yo pregunto aquí, si alguna persona tuvo problemas con las tablas, estoy segura que varias van a decir sí. Yo me acuerdo que yo tenía que cantar. Entonces, la profesora preguntaba, ¿no? Era, ah, prueba oral de tablas. Entonces, yo iba para mi cuarto. Tres por una, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. O sea, era todo un proceso de memorización. Y yo fui a entender profundamente la multiplicación cuando yo trabajé con mis niños. Porque antes para mí era un proceso muy mecánico y muy de memorización. Yo sé las tablas. Y yo aprendí las tablas. Pero yo aprendí súper memorizado. Mucho más desde el ritmo, desde la sonoridad de las palabras, que desde la comprensión de las tablas. Yo fui a comprender las tablas muy posteriormente. ¿Por qué? Porque empezamos muy tarde. Los niños no tienen estructuras, estructuras previas, construidas. Empezamos, oh, muchas me dirán, ah, pero yo utilizo material concreto. Sí, pero igual es desde la, desde el mostrar, desde la enseñanza. Ah, son cinco por dos. Y otra cosa que voy a decir aquí, que en el curso voy a tratar de explicar un poco mejor, pero yo voy a decir aquí. Cinco por dos, cinco veces dos, no es lo mismo que dos veces cinco. A pesar de que el resultado hay en la propiedad conmutativa, yo sé que sí, desde la matemática sí es lo mismo. Pero en la construcción del niño no es lo mismo cinco veces dos que dos veces cinco. Por qué cinco, por ejemplo, si yo quiero decir cinco veces dos fríjoles. Cinco es el número de veces que se repite dos fríjoles. Cinco es un número de otra categoría, no es fríjoles. Lo único que es fríjoles es el dos. Y si yo hago lo contrario, mira esto, son dos veces cinco. El dos aquí tiene otra connotación en la cabeza de los niños. Y cuando nosotros empezamos ya a trabajar las propiedades conmutativas, ay no, que dos por cinco, cinco por dos, ay el niño no entiende. Él sabe que dos por cinco es diez. Pero él no sabe que cinco por dos es diez. Claro que no, porque hay una construcción por detrás de esto. Y hay unos símbolos involucrados ahí. Dos y cinco, dos veces cinco aquí, dos veces cinco aquí, dos es un número. Es el número de veces. Y aquí cinco son fríjoles. Ahora, al contrario, cinco veces dos. Cinco es el número de veces. Dos son fríjoles. Cambia. No es lo mismo. Ah, pero es sencillo, es fácil. No es fácil. Hay que construir esto. Y cuando nosotros empezamos desde preescolar a trabajar con juegos, yo no estoy hablando aquí de hacer la cuenta de dividir. Tampoco estoy hablando aquí de hacer la cuenta de multiplicación. Y esto es algo, es un error pedagógico que nosotros cometemos. Ya empezamos, ya en tercero, claro, en tercero nos cogió la tarde. En tercero ya tenemos que hacer todo. Es el juego y la cuenta y todo. Entonces, eso termina limitando las posibilidades de los niños de construir de verdad lo que significa la multiplicación, lo que significa la división. Porque ya cuando empezamos, ya tenemos que trabajar la propiedad comutativa, ya tenemos que trabajar la cuenta, ya tenemos que trabajar la división, ya tenemos que trabajar un montón de cosas que podríamos haber empezado a trabajar muy antes. Muy antes. Desde lo concreto. Desde juegos. Desde situaciones en que los niños puedan pensar. Y no quiere decir que van a obtener el resultado correcto. Porque se acuerdan que somos socioconstructivistas. En el constructivismo, el resultado final es lo que menos importa. Lo que importa es el proceso de pensamiento vivido para poder llegar a ese resultado. Aunque sea un resultado equivocado. Porque los niños cuando empiezan a jugar el juego de repartir, que yo voy a enseñar para ustedes en el minicurso, cuando los niños empiezan a jugar el juego de repartir, ellos no saben la respuesta correcta desde el principio. Todo lo contrario. Hay cuatro niveles. Ellos empiezan primero. Pero, bueno, hay cuatro niveles de resultados hasta llegar a la respuesta correcta. Y esos tres niveles aquí no tienen la respuesta correcta. Y son fundamentales igual. Son súper importantes. Así como en alfabetización, pre-silábico 1, pre-silábico 2, silábico y alfabético. Solo cuando son alfabetizados van a saber leer y escribir. Pero los cuatro niveles anteriores son fundamentales. Lo mismo en el juego de repartir. Hay cuatro niveles de respuestas. Pero los niños están pensando, construyendo sus estructuras, sus bases, para poder llegar a la respuesta correcta, para poder entender esa división. Otro argumento para trabajar la división desde pre-escolar. La división involucra las cuatro operaciones. Cuando estamos trabajando división, estamos trabajando la división misma, la multiplicación, la resta, la suma, involucra las cuatro operaciones. Entonces, cuando estamos trabajando con el juego de repartir, que es un juego maravilloso, aquí en la página hay video. Si quieren ver video, busquen en las páginas, está el nombre juego de repartir. Pueden ya ver el juego. Pero en el minicurso vamos a trabajar con las guías y con todo lo que acompaña este juego. Pero si quieren ver, en los videos de la página está. El juego de repartir va estructurando y va involucrando muchos, muchos elementos de la máquina. La correspondencia, las relaciones, la formación de conjuntos, conjuntos de conjuntos. Porque si la estructura, si el niño no accede a la comprensión de conjuntos de conjuntos, es muy difícil que logre entender la matemática formal que empieza en sexto, en quinto de primaria. Bueno, en quinto aún estamos mucho en las operaciones básicas, pero en sexto, la factorización, radiciación. Todas esas operaciones que también son fundamentales para estructurar el pensamiento. Pero si nosotros no trabajamos desde preescolar, compañeras, mis queridas compañeras que están aquí súper interesadas, buscando mejorar sus prácticas, si nosotros no empezamos de tempranito, es muy difícil que estos niños logren construir todo lo que podrían en su pensamiento matemático. Estamos limitando a ellos cuando trabajamos por pedacitos. Hoy un pedazo, mañana otro pedazo, mañana otro pedazo. Por eso es fundamental trabajar todos los cinco ejes, trabajar todos los cinco ejes desde preescolar, y los cinco ejes involucran. La lógica, que son las relaciones de correspondencia, orden, clasificación, se acuerdan los pares ordenados. La lógica, el espacio, muchos empiezan a trabajar geometría con los niños, solo en grado cuarto, desde preescolar hay que trabajar el espacio. El sistema de numeración, la estructura multiplicativa y la estructura aditiva. Esos cinco. Y el juego de repartir es la base, la base para poder estructurar todos estos conocimientos, poner en juego. El juego de repartir valga la redundancia, pone en juego todos estos conocimientos a la vez, porque trabaja conjunto, trabaja relaciones, trabaja hasta el espacio. La representación, el símbolo, el simbolizado, es un juego muy potente. Es un juego que puede cambiar, cambiar la didáctica de ustedes totalmente. De la noche al día, ustedes pueden tener una didáctica totalmente reestructurada a partir del juego de repartir. Para las personas que están muy curiosas, pero entonces, ¿cómo es ese juego? ¿Cómo es ese juego? En la página nuestra, aquí los videos de la página, entran en la página y va a tener una pestañita que dice videos. Clica en esa pestañita, videos, y vas barrando y vas a encontrar juego de repartir. Y ahí hay un video que explica cómo es el juego de repartir. Muchas profesoras ya están utilizando el juego de repartir, porque ya están aplicando mágicas matemáticas, y están trabajando desde preescolar. Entonces, se utiliza dados con los niños más pequeños, se utiliza el dado solo 1, 2 y 3, primero. Después, es que pasamos para el dado de 1 a 6, vamos estructurando el pensamiento. Entonces, desde el preescolar, multiplicación, división, utilizando el juego de repartir. Quiero hablar ahora un momentico del curso, minicurso, mágicas matemáticas. En el minicurso, mágicas matemáticas, es totalmente gratuito, el curso es gratis. Yo voy a mostrar para ustedes cómo trabajar esas cinco estructuras a la vez. ¿Cómo es que, metodológicamente, nosotros podemos actuar en la didáctica para poder abordar las cinco estructuras? Obviamente que el juego de repartir entra ahí, pero van a entrar otros juegos también, que son muy importantes realizar para poder ayudar a nuestros niños a potenciar, a organizar esa cabecita con muchas relaciones matemáticas que les dé base, mis queridas colegas. Nosotros necesitamos dar base. Y si nosotros empezamos a fragmentar, hoy una cosita, la otra semana otra cosita. Si vamos fragmentando, es muy difícil construir esa base. Porque el cerebro funciona estableciendo relaciones. El cerebro funciona a partir del campo conceptual que usa. Entonces, el minicurso es gratis, ustedes entran en la página, está una publicación fijada. Cuando ustedes entran, es la primera publicación, es el formulario. Ustedes tocan en la imagen, clican en la imagen y se abre el formulario de inscripciones. Pero, ojo, por favor, no se vayan, me pongan cuidado. Cuando ustedes llenan ese formulario, ustedes están haciendo su pre-inscripción. Yo les voy a mandar un correo, ya mandé hasta las seis y media. Las personas que se inscribieron hasta las seis y media de la tarde, ya recibieron su correo de confirmación. Deben responder, confirmada mi inscripción. Cuando usted me responde, porque en el e-mail se da, tiene la flechita de responder. Clica en esa flechita y escribe confirmada. Cuando usted me responde, usted queda confirmada. Y ahí sí, usted va a recibir los enlaces de las clases en el momento oportuno. Pero las personas que no confirmen, no van a recibir enlaces. Y otra vez les digo, todos recibieron correos. Miren su spam, miren su correo no deseado, miren su carpeta. En el e-mail hay varias carpetas que se organizan los correos allí. Yo puse un video en el formulario para que ustedes vean en dónde buscar ese correo de confirmación y responderme con la palabra confirmada. Que entonces yo sé, bueno, esa persona ya está confirmada, ella va a participar. Es fundamental confirmar, porque si no, y siempre yo creo que ustedes van a encontrar mis correos en los filtros de spam, porque es un correo de empresa. Y en general los correos de empresa quedan allí para que usted evalúe si ese correo, bueno, es válido para usted o no. Entonces hay una marcación que usted puede hacer, no es spam. Cuando usted marca no es spam, es probable que el próximo ya llegue a recibidos. Y ya no llegue a spam, sino llegue a recibidos. Ok? Entonces, vamos a pensar en eso, vamos a pensar en esa red que tenemos que construir con los niños. Vamos a trabajar fuerte las matemáticas desde preescolar. Los niños tienen mucho potencial, muchas capacidades. Pero última frase que yo quiero repetir, que yo ya hablé, pero quiero repetir. No se fijen en los resultados correctos, porque si no, ustedes van a vivir frustradas. Ay, pero el niño no sabe hacer. Eso es en lo tradicional. Ay, pero él no acerta. Ay, no, pero él pone mala respuesta. Eso no importa, compañeras. Lo que importa es el pensamiento del niño en esa construcción. Cuando nosotros nos despegamos de la respuesta correcta, nosotros potenciamos mucho más los aprendizajes y nos frustramos mucho menos. Porque comprendemos que son hipótesis, no son errores. No son errores. Son hipótesis. Hipótesis que son oriundas de un proceso de pensamiento. Y el proceso es lo que es lo importante. Si el niño pensó, vale, vale. Y no necesito corregirle. Y decirle, no, mi amor, pero aquí, mira bien, te equivocaste, mira. Porque esto sería empezar a trancar su proceso. Si yo veo que un niño tiene mucha dificultad en realizar una actividad, más cosas tengo que hacer con él, con esa actividad. Para que él piense más, para que él pueda construir cada vez más y no estar fijados en la respuesta correcta. Porque ahí no vamos a enseñar bien las matemáticas. Las matemáticas son hipótesis, son construcciones, son sobre todo proceso de pensamiento. Esa es la invitación. Yo les dije que hoy no iba a decir mucho cómo, aunque el juego de repartir está en la página. Si quieren mirar el juego, ahí está en la página, el juego que yo mencioné aquí. Pero en el minicurso, sí, vamos a hablar mucho del cómo, estrictamente del cómo. Cómo es que podemos hacer para trabajar estos cinco R's, este campo conceptual completo, desde preescolar hasta quinto de primaria. ¿Ok? Ya saben que yo leo esos comentarios todos que ustedes me dejan ahí. Fue un placer gigante estar aquí con ustedes hoy. Es un honor para mí que tú estés ahí hasta ese momento, hasta el final, interesada, buscando, reflexionando también sobre tu práctica y buscando alternativas de cada vez fortalecer más. Eso es lo importante. Lo importante es seguir caminando. Eso es muy fundamental para nosotros los maestros, seguir caminando, porque solo enseña quien aprende. Cuando nosotros paramos de aprender, muy probablemente estamos enseñando muy poco. Solo enseña quien aprende. Esa es una frase de mi maestra de Brasil, Esther Grossi, la que estructuró ese juego de repartir aquí. Y ustedes van a conocer las maravillas que puede ser ese juego en la cabecita de los niños de ustedes. Y hasta con uno, ¿no? Hasta con uno mismo, no aprende. Entonces, muchísimas gracias. Yo espero de verdad haber tocado su corazón, su comprensión también de la importancia de esa red conceptual que tenemos que trabajar, de la importancia de no fragmentar el aprendizaje. Es un placer, Marta Cecilia. Está en la página Irma. Irma Celestina, vaya a la página de Faro de la Didáctica, clica en la fotico del Faro. Cuando tú clicas en esa foto, tú vas para la página y vas bajando. La primera publicación es el formulario de inscripciones, ¿ok? Yo no puedo poner aquí, yo intenté varias veces poner el link aquí, pero Facebook me bloquea. No sé, el algoritmo entiende que es un robot que está publicando links y no me permite publicar. Pero es la primera publicación de la página, está muy fácil de encontrar. Yo la dejé de primerito para que ustedes puedan encontrar fácilmente el formulario de inscripciones, ¿vale? Entonces, un placer gigante. Muchas gracias. Vamos juntas, que juntas podemos mucho más y nuestros niños nos necesitan. Nuestro país nos necesita. Vamos juntas que podemos transformar la didáctica y potenciar mucho los aprendizajes. Un gran abrazo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, nos vemos aquí otra vez. ¿Vale? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!